¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? ¡Atención! Porque seguimos con el sipeo de HullRide Y ahora tenemos la que podríamos denominar la foto prohibida de la parejita ¿Por qué es la foto prohibida? Pues lo vais a entender ahora mismo Anoche el fandom de HullRide estaba siguiendo ahí a saco a saco Los stories que iban colgando los triunfitos en el autobús Ahí veis a Julia y a Carlos, fijaros en la ropa porque esto es determinante ¿Qué pasa? Que de pronto el fandom de HullRide se dio cuenta de que Marta había colgado un stories En el que estaban Julia y Carlos intimando Algunos aseguran que se estaba dando el lote No lo hemos podido ver así que no podemos saber si se estaban dando el lote o no Pero intentaron rápidamente capturar el stories ¿Qué pasa? Que Marta también lo borró rapidísimamente Así que por el momento solamente tenemos esta captura de pantalla En la que podemos apreciar que Julia y Carlos están en un autobús Y que llevan la misma ropa de antes Por lo cual esta historia que cuenta el fandom de HullRide parece completamente cierta Que Marta colgó este stories y lo borró ¿Por qué lo borró tan rápido? Pues de ahí que ya vemos a esta foto, la foto prohibida Porque al parecer según cuenta el fandom de HullRide Marta intentó colgar esta fotografía, este stories En el formato de Mejores Amigos Vamos censurándola al público en general Sin embargo, se equivocó Y la colgó para todos nosotros Colgó el vídeo El vídeo, porque esto es una captura de ese vídeo ¡Ay! ¿Por qué no teníamos la foto prohibida? ¡Por qué desapareció! Así que chicos y chicas probablemente no querían que viésemos en este momento Pues por favor, os pido que de verdad Julia y Carlos nos deis esta muestra de amor Ya públicamente porque lo necesitamos O sea, se ve el brillo en vuestros ojos Se ve la complicidad Además es que hay un montón de fotografías que están rulando por ahí De ellos acaramilados por la calle En un supermercado Dándose la mano Agarrándose del hombro Por favor, necesitamos ver ese beso en el próximo concierto Yo al vero lo necesito ver Porque me alegro muchísimo Porque me parece Julia una chica excepcional Y Carlos me ha ganado también el corazón Y me parece un chico excepcional Y además que transmite mucha alegría Chicos y chicas, ¿qué os parece la foto prohibida? Dadle a like, si os gustó este vídeo Vuelve a darle like y suscribiros Que les invitaos ¡Gracias!